La palabra canta No, me puse estas botas viejitas compas porque A ver, camíralo Como que está bien caliente las botas pero taconean muy feo las bueyes, mira Estas botas las compre en Wyoming Hace 12 años, ¿verdad? Si Bueno compas, bienvenidos a la cocina del tiburón porque No nos valemos mal bien para cazar Mañana abre la temporada de faizanes Pero si me despierto muy temprano, a lo mejor voy a los faizanes un ratillo Porque es muy difícil que case Los venados no voy a ir a los venados mañana porque Pues van a dar chingos de cazadores, se ponen así compas De cuando están los faizanes Peinan todas las labores y no dejan nada Se espantan todo Este, como les dijimos en el video de ayer, vamos a hacer Champurrado Porque ahí viene el calor ya Digo, el frío Estamos en tiempo de frío compas Y vamos a hacer un champurrado para cenar Bien rico, acá bien parado Champurrado con cerveza Ahorita le voy a parar Ahorita le voy a parar Bueno el champurrado se hace con leche, yo no puedo tomar tanta leche Jajaja Jajaja Vate quieto ya En una toconadera Bueno Este, ajo que le lleven a los ingredientes Bueno les comento que primero antes del champurrado Yany tiene el antojo de hacer espagueti Pelo de ángel Con albóndigas de De res Y aquí ya está preparando ya el antojo Y ya va a hacer eso primero y luego va a hacer el champurrado Carne molida, cebolla Un huevo Un huevo Este, poquito caldo de pollo Poquita pimienta Sal Nomás a la carne Y luego al espagueti Y luego al último le vas a dejar que hay Ese Esta shonky sauce Ragu La carne la voy a cocer Como si fuera a ser caldillo de albóndigas Es la que tiene Esa Tomatos Tomates Y vacil El vacil viene siendo la Que te lo vacila no? El vacilón La albahaca La albahaca La albahaca viene siendo la lengua de vaca o que? No Bueno quien sabe Ahí esta el pedo se lo vamos a dejar que hay Y cortale bien ahí Entonces tu toma las riendas aquí Y yo te grabo Va que le sales del cuerpo entero o nomas las puras manos? Las puras manos Ah bueno las manos artista No me pego Córtale pues No te peinaste No me peiné No me bañé pero no me peiné Córtale pues Hola Alexa Es la grandolona Procedimiento Pimienta Miren No crean que nomas yo estoy pisteando también Por ahora le quita la tos Pimiento ¿Dónde deje la sal? Poquita sal Sal de la que si pica de la yodatada Porque el yodo tiene uno que usarlo a huevo Un pulvito También es pura sal esa mamada no? Si Tienes pura sal por eso no tienes que hacerle tanto Poquito Y no se olviden compas que llegando a los 100 mil va a ser la rifa del tibu de los 500 Ya los tengo todos listos ya los aparte Un huevo de gallina Un huevo de gallina de paquita De maquita De maquita No le gusto el nombre de paquita Dice que mejor le ponga maquita Vamos a revolverlas Ay que rica esta la vironda Ay yo pensé que te estabas tomando la niña No, no me gusta así como la de esto con mucho limón y sal ¿Sabes que? No hay harina ¿verdad? Si ¿no? ¿Si compraste esa harina? Si ¿Quieres echarle poquita ahí o que? Poquita harina Déjale corto pues para buscarla Y para que no salga tan largo el video Bueno ya le atasqueo poquita harina ¿Sabes que? Quiero echarle agua esta para que vayas Quiero seguir hirviendo para que se echar las bolas ahí ¿Le vas a echar las bolas? Las bolas de carne molida Se llaman albóndigas Diana Las albóndigas Ay Gabinito Tu que no nombra las cosas como son Cortale tío Mientras tanto la comunidad gallinar Se paseaban tranquilamente por la yarda del tiburón Ese blanco se va a hacer un buen caldo un día estos compas Ya no mas que alcance el tamaño normal Ojo no hay todas las aguas Pero primero voy a ver si no pusieron Bien ahí dice que levanto dos huevos Pero voy a ver si no hay otro acá atrás Ahí en el otro video me pusieron que Que había uno enterrado Pero no ya no había ni madre No compas No había ni uno enterrado Vamos a ver Ya tengo un desmadre aquí Bueno vamos a darle agua a las gallinas Porque todas ya andan con hambre Hace mucho me han dicho que grabé los periquitos Y ven ahí están los hueyes Tenemos tres Tres periquitos que tienen un desmadre Vamos a tener que venderlos No crean los periquitos no se venden Ni las gallinas Las gallinas no los vamos a tener que comer Porque hace mucho desmadre Ya ven ahí ya está haciendo las albóndigas Nooo Nooo No eres feo Nooo Bueno déjale corto pues Ay este gabinito Que no se va a desbaratar Ya la está echándome Ahí metí los dios Me quemé Me quemé Sí Tiene que hervir Sí Porque se ve que está el rojo vivo esa madre Tiene que coser Compas para llegar pronto a los cien mil Les sugiero que agarren los celulares de cada miembro de la familia Y se suscriban al tío Con el celular de la abuelita Con el del abuelito Con el del sobrino, con el del primo, con el del tío Y verán Y así pueda que caiga el premio en una En una casa Y esa si gana la abuelita, si gana el tío ¿En una qué? En una familia ¿No? Sí A ver, quién sabe Pero no, no está subiendo muy recio los besos Es que no valemos madre casi Pero bueno, no hay pedo Cuando lleguemos va a ser ese gran sorteo No se quieren ganar el dinero No, si quieren, no más que no hay suficiente gente viendo los videos del tío Mejor ven a los otros A los que no más andan comiendo Ahí está, voy a dejarlo que Que hiervan Ah, no te vi cómo frotabas las bolas No, no frotan ¿Cómo las hacías tú? ¿Cómo las frotabas con la mano? Oh, así No flotan Que no flotan Venga, me lavo las manos para hacer el espagueti No, pues, ya le voy a cortar ¿Qué va a hacer ahora, viene? Achar el espagueti ¿Qué quieres tú, Alessa? Limón ¿Quieres limón? Ahí te llevo uno ¿Quieres darle a los chicharrones no? Pues mira, le llevo esta pita Sí ¿Para qué la querías hacer? Para nada, era para la cerveza Aquí la llevo pues Ahí están los rifles del tiburis Las escopetas pues Y ya Me está haciendo agua en la boca Uy Me vas a tumbar la casa Jajaja Déjame recojo aquí bien, ha hecho aceite a este sartén pero no sé qué jodidos va a hacer en él ¿qué va a hacer en ese? voy a freír la salsa nomás es poquito la salsa ragú nomás es poquito aceite ok oye, a ver ¿y ahí lo vas a hacer todas las madres? sí jodida, tú sabes más de las que yo siempre me criticas ya te había tardado ya tienes tres, no manches a la madre, ya me robaron mis cuchara ¿cuál buscas? la que parece así tenedor ahí debe estar, miren no, mira, no está con la que agarras cortate tú le echo más ¿qué sigue bien ahí? ya lo voy a parar le voy a escurrir el agua oh, pero necesito hervir primero la salsa ok, dale gas déjame hierbo la salsa ¿la hiervo o la frío? la frío, ¿no? la frío es cuando tienes frío, no mames freírla en el aceite y hervirla es hervir esto, ¿no? no, eso es cocerla entonces, ¿qué está haciendo? la está hirviendo también el agua está hirviendo pero las albónigas se están cocinando se están cociendo entonces quiero freír se están cociendo entonces vas a freír entonces, sí, está bien que dijiste déjala frío pero ¿por qué está echando tan túmula, mi pinche estufa? el agua está haciendo contacto con el con el aluminio, ¿no mames? esa mecha no debías usarla la tienes que pagarla deja que prenda esa cambias las albónigas para atrás mañana compramos mira, ahora sí esa esponjo ya bien machina el espagueti bueno, ahora sí no caben las dos ahí viene no, atácalo acá no creo que llegue mucho pedo ya la sopa como quiera ya está quítala ahí y cambia aquel para acá así y entonces una sopa así de este tamaño es una estufa tamaño de la que tiene Shushyaman Shushyaman tiene que calentarse bien perrón para que haga ahí se fría y agarre el condimento le vas a menear con la cuchara de tabla o de bule mientras tanto compas miren aquí tenemos dos tabletas de chocolate abuelita ahí hay dos piloncillos pero nomás le voy a atascar uno y ahí tenemos la más seca no la hagas de pedo viene y la leche te voy a dar una friega no, no aguanta, aguanta y no vamos a ver cómo sigue no la quiero que tampoco es muy caliente porque se quema el tomate y se pega ok hijo, eso se va a quemar hijo, eso casi explotó viene va a estar esto está que hierba o que hierba hierba es el zacate no por eso mucha gente dice hierba porque les da hierba es el zacate no hierba y hierba no, hierba es el zacate hierba con y hierba se nos está olvidando el español viene ni inglés no aprendemos ni inglés ni español yo que hierba que no hay hierba no H hierba es hierba de zacate negra no y luego hierba de como hierbaniz quien sabe ya ni me acuerdo voy a tener que google dale ahí se está haciendo la salsita esa ragú bien perronamente las albóndigas también las vas a sacar del agua se las vas a dejar caer ya es todo yo creo que las albóndigas ya están echables ya estará ¿vas a dejar que hierba eso? si saco una no, voy a cortarle si saca una a ver como se ve para probarla para probarla no, no necesitas ni probarla viene ya están esas ya están ¿verdad? a ver no te vas a quemar siempre la voy a partir mira porque se están desbaratando ve ya se le está saliendo mira ya están ay wey me quemé ¿por qué? si me la toqué a ver ¿qué? ¿no puedes hablar? no, ya están buenas ya están ya échalos para allá bueno, ¿quieres que? le faltó un poquito si se fría a la carne o a a la carne pues está bien ¿quieres sal de mar o sal de esa? no, no, así porque la sopa le eche sal en el agua si, pero yo le voy a echar poquita de esta para comérmela bueno, déjame pongo en el sartén por mientras ¡ah, vamos! le voy a pagar un rato a ver me hace que hay mucha sopa uy, uy, se cae ya me lo voy a quitar el agua que se la vaya no hay pedo no sé que se vaya esa agua por mientras he hecho las albóndigas a ver, ¿cómo la echas? bájale oh, ya le pagaste ya le pagué necesito una cuchara uy, peor que tú ya está, mira sartenes y cucharas para que veas pues que cuando hace unos platillos perrones tiene que ensuciar a huevo un chingo de sartenes y cucharas y todo es que yo no me fijo pues sí, no aprecias tú el sacrificio que hago yo para cocinar como voy desocupando voy desocupando y voy lavando y ahorita no, esta se me está gustando no ahí estás haciéndole al artista nomás aquí en YouTube no voy tú no manches este caldito de las albóndigas se me antoja como para hacer algo con él amasar algo o algo mira, le quedó todo el sabor ahí no manches ¿no? te lo sirvo como agua es que un té como un té como de ese sería como consomero le dejamos garbanzos y vean si algún día están entomatadas las huellas pero no tiene chile a dar no le hubiera caído bien suave unos chiles sí, cierto serranitos y poquito cilantro no, de esos, ¿cómo llaman? de esos de árbol así enteros no, pero no porque Alexa va a comer de esto va a comer ya no necesitas encerrar las gallinas Viene, ya nomás que acabas aquí ya nomás déjame el cabo aquí ajá ¿quién sabe los pollitos qué pagaría con ellos si se metían a su jaula solos o andaban queriendo a meter con las gallinas viejas nomás que las sacan a picasos a picasos no, díganme les pican ah, huele rico ese espagueti espagueti y meatball ya se me está agachando revolverle bien hombre, se mira bien perrón ese espagueti voy a apagarle nomás se me salen las bolas casi va afuera del sartén como el del video ¿no viste el del video que estaba tu alguien? no ya si va ya, si ya porque además se desmadra la carne no se desmadra el torpedo bueno compas vamos a cortarle vamos ahora a hacer el champurrado y este espagueti con meatball está perfecto para una botana de Thanksgiving también y navideña y todas esas mamadas está super perra bueno cortale y mientras Dianey va a lavar todos los trastes mientras yo voy a cerrar las gallinas voy a lavar mis trastes que es sucia no, lavarse es los míos tú, el perro es la gallina Jajajajaja Jajajajaja a Vianey le encanta lavar trastes ¿va Vianey? ajá me fascinan no, que chula jajajajaja burlate no, ¿por qué? te estoy echando piropos burlate verás no, yo creo que eres buena para lavar trastes los lavas con estilo Vianey mira voy a ser como sumerges el cuchillo en el agua jabonosa para después trasladarlo lentamente para la siguiente en la cámara del enjuague mira ay 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 yo no necesito lavadora no tú eres la lavadora jajajajaja gracioso cortale tío ya porque te dan un piche sartenazo ahora sí compas ahora sí me toca a mí aquí en la cocina voy a hacer el champorrado pero primero mi hijo Vianey hay que probar el este a ver si a ver si había quedado bueno que le diera el gusto bueno así que el gusto o el gusto el gusto bueno el visto ¿no? el gusto no lo vas a probar el gusto no vamos a ver yo les digo está calentísimo soplale soplale ahorita te quema esto sí está perro déjate caer espagueti con carne y le echo un poquito parmesano a ver qué échale no me ricordo se va a traerlo a ver si viene el gusto es chale parmesano vamos a ver yo casi queso no como mucho pero ya puedo comer un poquito más que antes así que voy a probarlo con un poquito queso parmesano está bien bueno viene con el quesito sí hijo de azúcar rico se me antojó bueno compadre si le gustan mis dedos mano va está faltada ahí está gabinito ándale bueno siguiente paso tengo un sartén vaya cala no le pasa nada llega alguien descansa y se lo encaja escondido vamos a echar para el piloncillo para el de ese champurrado aquí tenemos dos litros de leche compa pero no lo vamos a echar todo vamos a echar aproximadamente casi todo pero no todo vamos a echar como una tercera parte de la leche para echarse para que se enfríe un poquito cuando ya esté todo revuelto ¿dónde vas a tostar el en otro sartén ahí dice en la receta porque si yo no sabía voy a ensuciar dos sartenes voy a echarle la como la receta dice que yo me la comía cuando estaba yo también le hace un chingo que no la pruebo déjala prueba yo te digo aquí mira sabes que me gusta mucho ese también yo me lo comía el chocolate del oso el de oso estaba rico está bien rico porque este chocolate no es no es chocolate de leche no es como los snickers y todo eso que son una meo chaglet estos güeyes son puro chocolate con azúcar pregúntale a mi mam a mi mami verás las cajas que escondía yo entre la ropa no yo me llevaba un tóngulo de estos para el jale y malas de cartera del chocolate de oso pues eso está bien perro así se lo voy a echar ya mordido ahí para que se escandalicen los críticos oye sacaste la canela no ahorita te la saco si lo voy a echar las dos aunque la receta es para 3 litros viene y dice que lleva dos de esas pero el chocolate no creo que le estorbe donde está la canela la rajita déjame le corto son 110 gramos de piloncillo dice ahí entonces voy a a echarle nada más la mitad de un piloncillo porque de por si no son los 3 litros de leche que se suponía que deberían de ser no mames a ver como se corta esta mamá viene mira porque no 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 ay yo también el piloncillo miguel también me lo comía así a mordida eso que es rico ay déjeme quito porque le tengo miedo al tiburón no tiene serrucho esa leche miguel se está quemando eso sí te digo la tienes a todo lo que da y ya huele a leche quemada estás loca está mierda ni que la tuviera directa ¿a poco la leche se quema? ¿a poco no? tiene que hervir primero viene a ver yo te digo oye que los chocolates abuelita no estás loca no es lo que se va a quemar la leche pues si es agua arena es líquido primero hierve se derrama a ver pues te lo besitaste el piloncillo se va a quebrar primero el tablero que no no mames te quebran la rodilla ¿te ayudo a quebrar? no espérame tengo que encontrar yo ahí está la hacha j cuadrado hijo de chumar vale más quitarme jajajajaj jajajaj 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 ¿cuál es eso? ¿este da? ¿ese? el que se cayó el diablo el diablo ese me lo como yo no este del diablo tarda 5 segundos en llegar a la superficie de la tierra desde el infierno o sea que no lo alcanzó a ver cuando se les caiga algo al suelo compas cuenten 5 segundos si lo levantan antes de 5 segundos ya no lo alcanzó a ver el diablo porque el diablo se lanza así ay que mentira eso pura que nunca has oído eso tuviera si pero pura mentira el diablo tarda 5 segundos desde el centro de la tierra a subir a ver las cosas que le quedan a uno pero cuando te caíste te levanté en chinga de todas las hervillas tú cuando me caí cuando me caí en una vez te resbalaste en la nieve en los escalones estaba embarazada de Alexa te juegas si cierto no te alcanzó el hombre del diablo bueno bueno vamos a guardar los cuchillos ya están sucios no más limpialo no manches ya porque estoy lavando otra tija me quieres echar un poco mira no donde está bien pegado hay el chalupes junto a los lados bueno siguiente paso a lo mejor le voy a hacer una boca de agua ven ahí necesito quitar esto de aquí no voy a pasar este para acá como tú como tú como yo necesito otro sartén mira este ya parece se empurrado no necesito más seca cuánto era durar este para deshacerse se me que le voy a tener que echar agua poquita agua porque va a hervir un buen rato bueno en otra sartén como por ejemplo este voy a echar la maseca para hacer pinole es que será como media taza no una taza para que rindan vamos a agarrar una taza es como tres cuartos de taza y la vamos a tostar meneándola constantemente con un meneador plástico plástico y lo de la madera y la maseca se cuesta como si tueste como si fuera pinole no lleva azúcar mene no porque esto es pura azúcar y lo impide el chocolate tiene mucho azúcar cortale para que no se haga tan largo el video ya vamos a echar la canela también y se la esta es pinole se esta dobrando muy perranamente se me da que va a ser mucho pinole el empujo atento aguas tengo que menearlo así no quiero que se vaya a quemar o que se me haga muy café ya huele a tostadito lo voy a cortar cortale mira bien como esta agarrando el color de su cafecito nomas que le esta tapando la luz pero ya se nota se nota si se nota y ahi va mira el piloncillo tambien ahi donde quedo ya se deshizo ya se deshizo yo creo que esta bueno ya no que no tiene que ser mas cafecito pues no creo que me va a quemar hasta el demasiado yo nunca he probado estas mamadas el champurrable yo estoy entiendo este de abajo si bájale un poquito cuando estamos en la escuela siempre que champurrable yo nunca tuve probado esta sabe bien rico si riquisimo antes de que se me queme de esa orilla orilla bueno entonces ahi dice que a este le vamos a echar agua para que se haga una masa agua o leche agua agua si porque ahi se le esta yendo mucha agua a la leche tenemos que recompensar ya te serviste ya miren ya tengo hambre le voy a cortar a comer jajaja 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 se va a echar una tanda de agua y lo lo voy a a batir como en uno y yo ocupo mas agua ahí sale la leche no la leche va allá todo punto bueno le puedo echar aquí también para que el no bajo bien si no le baje si la leche va a echar un poco de agua si espeso el chocolate si yo pensé que la harina se le echaba directo ahí para que se desbarate para que se desbarate los ingredientes decía que hacías masa y luego ya la masa se le echa y ya se desbarata oh si es cierto tiene que estar bien aguadita ¿verdad? si mira aquí tiene pegado tenemos que hacer como un atolito aquí para que no se hagan bolas con lo caliente es como el gravy ya es que el gravy se tiene que disolver en agua helada antes de antes de dejarlo al agua caliente exactamente igualitito me imaginas te lo voy a apagar un ratito y ya paguele un ratito porque no dejes de hablar te lo voy a apagar bueno compañeros ya tengo el pinole aquí bien bien disuelto ahora si eso es para que no se hagan las bolas allá adentro para deshacerlo entonces vamos a incorporarlo en el champurrado todavía llevaba unas cuantas bolitas pero ya que ya que no duele mal ahí está como que le echamos poquita agua ¿no? déjame ver que consistencia le quedó ahora ¿está bien? sí ya no vamos a dejarla que agarre un hervor y a comer champurrado a tomar ¿no? o comer a tomar mira no está tan oh no oh no ya quiero probarlo y yo también a estar bien perro bueno vamos a dejarlo que hierva y luego lo apagamos y luego nos servimos una taza córtale ahí anda un pescado todavía mira es la canela ¿no? ah la canela ¿cómo se ve? yo no dije nada ahí está córtale verlo que hierve ¿dónde está mi guiria? ya te la acabaste se te va a cruzar bueno compas se llegó el momento de la verdad vamos a ver si el champurrado es cierto que está tan perrón como dicen por ahí si le vamos a dar monte o nos lo vamos a a tomar voy a servirme un canterito está súper caliente viene vas a tener que echar hielo ¿no? no ¿te lo vas a tomar todo? está bien calientote no le voy a dejar esto ahí porque se deforma viene vamos a esperar que se enfríe un poco ¿no? no está bien calientote está bueno si pasa nunca he probado yo esta mamá no mucho le echan nuez ¿sabias? para crujitos pedacitos de nuez ¿qué? está bueno bueno pues yo me tomo la cerveza ¿no? prefirió cambiarlo no puedo creerlo el champurrado lo vamos a llevar en la mañana con unos tamalitos no necesitamos ir a comprar tamales mañana mañana que lo vayamos a Huisita mañana que lo vayamos a Huisita traemos unos tamales y nos dejamos caer ahorita es día y noche y así se va a caer hasta mañana ahorita me voy a llevar unas dos o tres más mañana vamos a llevar a Alexa a Chacuchizas porque si ya oídla se emociona así que ya saben compas si les gustan los videos dale, compártelos facebook, play todas esas mamadas y vamos a seguir haciendo videos ahí comenten díganos que quieren que hagamos ahora que ya salgo temprano del trabajo que nos queda más tarde vamos a tener más ciencias de hacer cocina y todas esas mamadas y ahora sí saludos a todos compas no tengo ciencias ahorita ya es muy tarde de mandar saludos individualmente pero saludos a toda la raza que me mira desde Canadá hasta Argentina compas y Brasil un saludo al señor Javier y también los compas de España de, ¿cómo se llama? de aventuras de lo este oh, de Ivonne ya lo vimos compas un saludote al compa Javier de aventuras de lo este que se dejó caer ahí nos mencionó en su video estaba cocinando el viejón como nos hizo reída compas, sígale así compa Javier esos videos están súper perrotes miren que va a tener que ser más cocina compa ahora pues cortale N y vámonos a ver la tele un ratillo a ver qué pedo cariño me en que me cariño me 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 Gracias.